¡¿Esto que es?! ¡¡Q Оп! ¿Esto que es?! Quien es gracioso que ha puesto una trompetita en el trono de Sopa de Tolkien. Mira, tal vez a lo tengo que asustar a todo. ¡Ay !yn Princeton! Aquí, en losжoys. Está de pobre asustado ¡Míralo! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, chipiron! ¿Qué tal, amigos? Por fin, tras unas pequeñas vacaciones que me he tomado ahora en agosto, y tras un año de Capitán Touge, pues volvemos de nuevo. Bueno, chicos y casas, Capitán Touge lo dejamos allá por septiembre del año pasado, creo, ¿no? Me parece. Y esta vez vengo con fuerza para retomarlo y, pues, terminar, ¿no? Esta serie de Capitán Touge, que es un juego que me gusta bastante y los quería traer aquí, íntegro, no, al canal. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a comentar? Ya va a venir el vídeo que comento que yo tenía grabado unos episodios más, ¿vale? Aparte del 5 tenía creo que uno o dos más grabados, pero lo he perdido, no sé dónde está, entonces lo estoy volviendo a grabar, ¿vale? A partir del 6. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya está, hay por menos 5 o 6 fases que ya estaba todo conseguido, aún así lo voy a rejugar y lo vais a ver dónde están todos los diamantes y demás, así que no vais a tener ningún problema, ¿vale? Ya lo iré viendo en este capítulo. Bueno, los planes para Superchurch es que, bueno, vamos a hacer Capitán Touge a la vez de la nueva temporada de Starbound, ¿vale? La segunda temporada. Vamos a aparcar un poco a Jungiac para que vayan metiendo más actualización y tal, y después lo cojamos con más fuerza. y vamos a meter también la nueva serie de Crash Bandicoot, ¿vale? Es un poquito más calante, a lo mejor cuando estemos juntos de terminar de Brent Hurt. Pues vamos a meter Crash Bandicoot la trilogía, que ha sido más votada que Sonic en un vídeo que os voy a dejar por aquí, ¿vale? Que hice de votación. Se ha votado más carabándico, así que lo vamos a jugar y vamos a recordar tan buen juego, ¿no? Que fue esa saga. En sus tres primeros. Ya después, la liaron. ¿Qué iba a comentar más? En octubre está también un juego que me gustaría traer al canal, que es Dragon Quest Builder, ¿vale? En estilo Minecraft. Ya lo iremos viendo. No sé cómo estará, depende de la crítica y tal, pues iremos viendo a ver cómo dan otra cosa. Y bueno, como siempre, como venía siendo de costumbre, tenemos aquí la mochila de Touge. Y vamos a ver qué trae hoy aquí Touge. A ver, vamos a sacar lo que tengo por aquí. Vale, tiene un par de objetos. ¿Esto qué? Mmm... Una cadena, ¿no? De una bici o de una moto o no sé. Una cadena y a ver lo otro que es. Mmm... Un Pac-Man. Una cadena y un Pac-Man. ¿Para qué tendrá este Touge aquí en la mochila? Dejad vuestros comentarios diciendo que... ¿Para qué le puede ser útil, no? Estas dos cosas a nuestro amigo Touge. Bueno, no sé. A mí la verdad que nos hemos cocinado. Así que... Vámonos de hielo al capítulo número 6 de Capitán Touge. ¡Adentro! ¡Adiós! 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 Bueno, bueno. Eh... Ahora me han liado aquí el verbo. Porque tengo más capítulos grabados. Bueno, mentira. Que he avanzado bastante más, pero no tengo esos capítulos. No sé qué ha podido ocurrir, chicos. Pero bueno. Voy a volver a grabar todo este episodio que ya grabé anteriormente y no lo encuentro por ahí. No sé. Lo he perdido. Así que... Vamos a... Vamos a empezar donde lo dejamos en el capítulo número 5, ¿vale? Eh... Esta fue la última fase. La última fase, perdón. Y ahora es el más chatotete. Que hoy lo encontraremos con Totete. Vamos a ver. Chapuzones en el parque acuático. ¿Vale? Aquí dice que tenemos que vencer a todos los Goombas. Así que... Ya está esto... Ya está esto tomando. Bueno. Vamos a entrar aquí. Ya aparecerá los diamantes como conseguido. Pero bueno. Yo voy a intentar enseñar a dónde estaba. ¿Vale? Porque aparece ahora como traslúcido. Se puso en el parque acuático. Vámonos. No sé. Yo no sé lo que eso... No lo habré comido. Bueno. Aquí estamos viendo los Goombas. Simpáticos. Oye. A lo mejor ni los controla ya. Hace... Vamos, ya te digo. Un año que no vuelvo. A lo mejor. Ojo. Bien. Empezamos con... Bueno. Con los Goombas aquí. Cachonditos perdidos. ¿No? En el... En el clopito. Vamos a sacar por aquí. Ahora lo que encontramos. Es que no me acuerdo de este juego. La verdad es que... Me gusta bastante. Lo que pasa es que yo lo con... Yo me lo pasaría en su día. Y ahora vuelvo a rejugar. Puede a toda la pereza del mundo. La verdad. Porque no tiene... Mucho aliciente. Salvo conseguir todos los Dimandes. Vamos a tirar esto. Mira. Aquí está un Dimandes ya. Vale. El perezo de todos. El siguiente que está. Ahí arriba hay otro como está viendo. Y el último no sé. Vamos a ver. Esa estrellita. Vale. Está todo como amando. Está todo cerquito. Eh... Es de muy lugar. Uff. No me acuerdo. Me tenía que lanzar ahí más para agua. Está para todo. Vale. Ahí. Ahí. De la entradita. Y me van a estar robados. Ahí nos ahogamos. Vale. Aquí hay que conseguir el martillo y van a conseguir a cierta dorada. Bueno. Pues estoy un poco perdido. Ya empezamos bien. Vale. Por aquí. No habéis visto el tubito este. ¿Qué es eso? No. No. Bien. Bien. Vamos a cocer por aquí con unas bolitas que hacen para nada. Y ahora sí. Pulsamos la P y debería subir el nivel de agua. Ah, sí. Ahí vamos. Fío, fío. Uh. Esto ha subido ya que no ve. Y bastante que ha subido, eh. Vale. Vale. Ahora vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a hacer por aquí. A ver lo que lo encontramos. No todavía no podemos ir ahí. Vale. Vamos a coger las moneditas. Monedas que buñe. Vamos a ver si Capitán total te puede hacer. Uh. Ahora sí podemos coger. Espera. Vamos a darlo para otro. Que ahora podemos coger el limante de ahí que no me acuerdo. Oh. Simplemente hay que pulsar a la izquierda. Vale. Cuando estamos ya dentro del tubo. Alguien de ahí. Ahí. Alguien de ahí. Y conseguimos. Muy bien. Dipandito. Dipandito. Y el otro no lo veo. No se lo han dicho, ¿verdad? Esto te manté. Ahí está la estrellita que la vamos aquí. Y nos tenemos que meter. No sé por dónde ahora. Bueno, vamos a coger por aquí en principio. Así que nos maten. ¿Qué es eso? Uh. ¿Los persiguen? Ahora sí. Nos tiramos aquí. Conseguimos el... Uh. ¿Hace que te falla? Ahí, ahí. El champilloto al lado. Vamos a matar a unos cuantos Goombas. No sé si he matado a todos los Goombas desde que la levante. A ver. A ver la Goomba. Mira la Goomba comienza. Y... Opa. Este le ha dado por el culto. Falta uno. Uh. Este le vamos a dar. ¿No hay un nabo por aquí? No hay nabo. No sé si habrá que caer por aquí abajo. Esto para arriba. Esto va para abajo. ¡Jodiii! Nos hemos amado con un carajo. ¿Cómo se llegaba ahí? Ah, vale, por ahí es linda, es. Por ahí estuvo amarillo, vale. Yo quiero conseguirlo todo, ¿eh? Vamos para allá. ¡Oh, que no te merezco! Acabo de matar el mira este. Tengo que dar más cumbia. Vale, el truquido está aquí, a mi Dios mío. Miren, está en bajar por aquí. Y ahora sí. Y ahí está, el último diamantito, ven. Tenemos que dejar... ¡Uh! ¡Cómo bien esto! Ya tenemos todos diamantitos. Es fácil, ¿no? Conseguir no tiene muchos problemillas. Saltaos unos cuantos magicar de esto. Y ahora sí, sí. Tenemos que ir ya por nuestra ansiedad estrella. Que me sabe mal. Me sabe mal... Tener todas estas fases pasadas. Porque yo estuviera ahí... Vamos, haciéndolo correctamente. Pero, ¿veis? Ahora está la estrella como traslúcica. Porque ya no hemos conseguido. Pero es que, ya os digo, que he perdido el vídeo. Seguramente tenía otro grabado por ahí, pero este lo he perdido. Así que... Bueno, pues ya está aquí cenando. Vamos a acercarnos para ver a la tutete. Como consiguió la estrella y... ¡Uuuh! ¡Perfecto, amigos! ¡Wuuh! ¡Wuuh! Ahora, ya tenemos una conseguida. Esta fase. Vente a todos los goombes. Mira, ya tenemos esta conseguida, este duelo, ¿no? Este desafío que nos proponía. Y el siguiente, la fase número 6 es a merced de la corriente. Dice, no recibí ningún daño. Aquí lo voy a tener difícil porque hay mucho hermano martillo en las dos mierdas. En que, bueno... Tengo también conseguido otro diamante. Intentaremos... Conseguirlos todos. Si no, ya os digo, entraré otra vez de nuevo en el nivel para decidir dónde estaba el diamante. Porque mi misión, ¿vale? En esta serie es conseguir todos los diamantes de un borde. ¿Vale? Un borde, sí. Vamos a ver. Tenemos que no recibir ningún daño, ¿no? Oye, verá que pronto no va a dar una balada. Este va a morir. ¡Wuuh! Aquí fijarse aquí están los diamantes, ¿no? Uno menos. Menos más que crecen nabo aquí como que fueran... ¿Ve? A ver. ¡Uuuuh! Eso doy, ¿eh? Es decir, va a hacer un nabo de la foca tarde. No se va a dar. A ver, aquí ya está el primero, mira. Fijaos, fijaos. El primer diamantito, ¿eh? ¡Ojo! Y aquí hay un montón de monedas. ¿Qué? Si no pasáis por aquí no podéis coger ese diamantito. Así que, míralo bien. Bien, bien. Vamos a coger mierdas por aquí. Vamos a terminar por aquí. Y aquí hay que ir a subir ya, ¿no? Ahí está. Perfecto. Vamos a ver qué hay aquí. Una cepita. Para el niño y el anillo. ¡Uy! No se ve nada. ¡Uuuuh! Ahí hace falta traer... Eh... Un nabo. Así que supongo que aquí hay para uno, ¿eh? De ahí va. A ver. Ahí está el nabo. Vamos a cogerlo por aquí, ¿verdad? A ver. ¡Uuuuh! Aquí hay un puntalín. Y no hay nada. No hay niña, ¿verdad? No hay nada. No sé si aquí, ¿verdad? ¡Pom! ¡Pom! No. Y nada. Bien, 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 pues... Eh... Ahí hay... Ah, sí. El nabo delante. Vamos a subir por aquí. A ver qué hay. Vamos a ver. Sí, aquí puede que haya mejor algo interesante. ¡Uuh! Como coger el cabrón hace, ¿no? A ver. ¡Ah, toma, yo voy! ¡Uuh! ¡Ojo diamantito! Este es el segundo diamantito, supongo. ¿Nos queda uno? ¿Viste que me va a dar? ¡Un pico! ¿Para partir de esto de aquí? ¡Mierda! ¡Uuh! ¡Fijaos, fijaos, fijaos! ¡Qué lluvia de monedas, ¿no? ¡Madre mía! Bueno, en fin, ¿vale? Ahí no me vas a poder conseguir monedas. Por YouTube. Yo ni me acuerdo para que eran monedas ni para mí, ¿verdad? ¿Cómo te he dicho que eran? No me acuerdo. ¿Aquí no habrá una mierda, ¿verdad? Nada, bueno. Bueno, pues ya creo que sí. Fierta todo está descuierto. Así que vamos a... ¡Ay, qué bonito! Que esto vaya avanzando. Ahora vienen... ...cohetes, ¿eh? Nada más y nada menos. Y no paran de línea. Fijaos, fijaos que vienen. ¿Qué cabrón de pan? Una prueba de toteta indefensa, ¿eh? Bueno, indefensa no está. Voy a ir un pazonado. ¿Qué no eres? Pero vale, 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 vale. Uy, es que esto no llega. ¡Oh, que me he caído la lava! Tío, ahora que tenéis cuidadito, ¿vale? No... No me cae. Bueno. Ah, este diamantito. Vale, para cogerlo, ya sabéis. Lanzáis mojón. Y ahora, ya está cogiendo. Súper fácil. Encima no nos daba ni daño ni nada. Ya tenemos dos, tres diamantes. Ahora, cuidado que no nos den ni un toque. Y conseguimos el... Y conseguimos el... Ay, lo doy el vestido otra vez. No me salen las palabras. El desafío, ¿no? Delibé. Esto es que sube un poquito, ¿no? Sí, 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 sí. Pues ya hemos conseguido el desafío. Ni los hermanos martillos, ni las bombitas no le sonar. Mira, tranquilo. Vale, ya tenemos otro. ¿Han sido? Este es facilito, ¿eh? No ha sido tranquila, para andar tranquila. Mira. El rejugar, esta pantalla nos está sirviendo para conseguir los desafíos. Está muy bien. Bien. Ahora dice, la muralla tira y empuja. No mueves rampas más de cuatro veces. Esta creo que no la voy a conseguir porque... Creo que para conseguir el diamante hay que moverlo más de cuatro, me parece. Esta forma muy chimpitazo. Esta es fácil. Esta no recuerdo yo cómo decir. Vale, vale, vale. Esta, ¿sabéis? Con el lapicito hay que mover la rampita aquí. Uy, esto es como muy rico. Bien, 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 bien. La primera vez hay que moverlo por cojón, ¿eh? Porque si no, no lo podemos pasar. Vale, ahora hay que mover otra vez. Hacer, se puede hacer, ¿vale? El móvil no es vendido cuatro veces. Pero se tiene que dejar los diamantes. Los... También, ¿no? Hasta el diamante. Vale, esta es la primera. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, muchas veces detrás de una cosa de esta hay, ¿veis? Puede que haya una sorpresita. Aquí hay sorpresa. Sorpresa de hoy esa. Es un rato. Sol de bambillo. Ah, vale, vale, vale. He tenido que pulsar ahí. Cursamos ahí. Cursamos. Al lado contrario. Salimos y conseguimos el primer diamantito, ¿vale? De la jornada. Muy bien, muy bien. Por eso hay que fijarse siempre incluso los huecos detrás de los paneles estos, ¿eh? Mucho cuidado. Ya tenemos el primer diamantito. Vale, el segundo está ahí abajo. Y aquí hay que pulsar este para que no vengan los bimbablos. Vale, bacha. ¿Y ahora cómo consigo eso? Pues... Así. Y pues va por ahí. Por detrás, que aquí no nos va, ¿eh? Aunque no se vea bien. Aquí no llegan los bimbablos. Pero cuidadito, ¿eh? No nos va a matar. Como veis hay que pulsar un montón de veces, pero después lo vuelve a jugar. Y pulsando... Nada, un par de veces las vallas hechas ya llega todo al final. No tiene mucha dificultad. Y aquí vamos a ver. Vale, aquí hay que pulsar esto. Aquí que hay. Vale. Pulsamos este de aquí. Y vamos por ahí ahora. Nos falta un diamantito, ¿eh? Ojo. Vale, yo creo que el diamantito está ahí, en esa florecilla que hay. Nos metemos por aquí. Y ahora vamos a ver cómo se consigue esta florecilla. No es muy difícil. Es tirándose ahí, creo que. No, no, no. Es... Vale, por aquí vamos. Hay que caerse. Por aquí. Cuidadito. Vale, ahora nos tiramos por aquí. Vale. Aquí yo supongo que está el diamantito. Está muy bien. Perfecto. Y ahora simplemente tengo que ir directamente... Uh, que no va a matar. Y directamente al... Al Rika. Y a esta. Totalmente. Totalmente. Segura, gente. Perfecto. No hemos conseguido el logro. El... El desafío. Pero yo creo que eso lo voy a conseguir fácilmente. Ya os dije que... Que el desafío no creo que lo haga. Los que vengan por casualidad sí, pero ahí no. Vale, aparte. Bien. Creo que vamos a hacer esta última, ¿vale? La... La otra pantalla se llama... Los fantasmas de la casa que me bruce. Dice, coge y echa pillón de vida. Esta ya lo tenemos. No creo que sea muy difícil. Y... Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Tantotete. Mal digo. Todavía tengo aquí el póster de Game Poli, ¿vale? Porque me gustó mucho esa feria de dibujo de Margaret. Y... La he dejado ahí. Voy a decir, ok. Vale, pues aquí... Ya estamos viendo el primer diametrito de gilas. Aquí hay que fijarse un montón. Mira. O sea, hay que estar en la vida extra. Aquí atrás. Por eso digo que hay que fijarse muy bien por cada rincón. Esta vez te vuelve loco con la luz, ¿eh? Dos bugs. Mal, estaba por culo. Venga, hombre. No te escondes, que te pide. Nada, no te imaginas. ¡Uy! Que te pilla. Anda, te pilla, te pilla. La luz le vuelve más a la perdida. Es increíble. Vamos a parar a la siguiente. Vale. Vamos a fijarnos bien. Aquí no me ha podido entrar a vista. ¿Qué es? ¿Dónde lleva? ¿Dónde lleva? ¿Dónde lleva? ¿Dónde lleva? ¿Dónde lleva? ¿Dónde lleva? Por aquí. Por aquí. Lleguía arriba. Vamos a ver cómo llega. Lleguía arriba. Ta, ta, ta. Aquí no va nada. Me voy a caer. ¿Por aquí? Ah, vale. Aquí está el primer diametrito, ¿vale? Fácil. Primero conseguido. Están a la vista. ¿Veis? Ahí hay un diametrito y ahí mismo hay otro. Así que escondidos están por lo menos. Ya tenemos que ver cómo llegar ahí. Yo creo que es cayéndose de la cima. La puedo ser muy segura. Bueno, ya por aquí no hay nada, ¿eh? Moneditas. Vamos a meter por aquí. ¿Qué? Por aquí. Pum, pum. Dame una vuelta y... ¡Van las escaleras! Hay que jugar mucho con las cámaras en estos juegos. Ya estoy bien. Y mira, aquí está. Oh, el triple diamante está tirado. Muy fácil, ¿eh? Uh, perdona que hemos salido de aquí. Matando los pistas fillas. Joder, pongo. Esto es para matar uno de estos noves. Vale, aquí un hueco. Ahora, vamos a aprovechar. Bien, 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 bien. La algerita en la casa tenebrosa está haciendo el pastelillo. Bien. Esto es... Hay que girarlo, ¿eh? En el mazo. Viene aquí una especie de... De ruleta. Ahí damos. Vale, aquí vamos a conseguir. Antes que nada, diamante. Fijaos que se puede conseguir por aquí. Pero ahí nos llega. Por aquí. Vale. Vamos a poder por aquí. Y algerita. ¡Oh, madre mía! Y ahora vamos a... ¿Dónde está? ¿Ha ido? Vale, esto le matamos un momento. Bueno, matamos un momento y no nos mata. Joder, más. Están peligrosos. Nunca muerde. ¿Qué pasa aquí? ¿Que no muere? Ahora que da tiempo. Joder, es que no se ponga un pasacolín. No nos mata. ¿Por allá? Esto va a morir ya mismo, ¿eh? Ahora sí. Aquí es rápido. Si no vas rápido, te va a caer. Vale, vale, vale. Uh, no ha costado un rato, ¿eh? Como un chiquito, hay que tener cuidado. Vale, pues... Yo tengo otro diamantito. Nos faltan las malditas freitas que a donde están. Esto creo que vamos a tener aquí girando también. Ah, vale, está ahí. Vale, vale, vale. Ahí nos llegamos. Yo creo que hay que tirarnos por un lado. Espera. Si nos tiramos por aquí ya, o no. Yo creo que no, la esperamos. Vamos a girar a esa revés. Vale, yo creo que aquí es lo exacto. Ahora sí que sí. Pasamos por aquí. Falta de un cuñazo. Ya tenemos el champiñón de la vida extra. Y ya tenemos que levantar, cabrón. Y pues bien, conseguimos el tirón. El champiñón, que era el desafío. Y lo traeis malditos. Nos dimos todo. Qué fácil, chiquillo. Me encanta. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Uh, está un bonus. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos el bonus? Vamos a coger el bonus. ¿Por qué? ¿Dónde está el bonus? Venga, venga. Vamos a pasar para llevar. Y ya tiene 9, ¿eh? Es verdad. Dice el laberinto de los imimomimimimi. Imimimimomias. Ya pueden... El laberinto de las momi ya está. ¿Para qué te complique tanto? Es lo mejor yo que era. Vale, esto es... Conseguir a Kakopota. Sin que nos piden. Ya está, aquí nos piden. A ver si... ¡Ah! ¡Para que no me atrevelo ahí! Ya me he dado las paradas en cambio hasta ahí. Uh, se envían dorado y se cogen todo. ¿Cómo pasamos por ahí? Vale, por aquí. Se supone que ha venido la puerta por ahí. ¿Podemos pasar? A ver. ¿Dónde está la puerta? ¿Qué no hay? ¿Por ahí está? Joder, tengo que dar toda la vuelta ya en más tiempo. Ya bueno. Empezamos con su vida, hemos conseguido mierda. Un tiempo de esta... ¡Uy! La vida ha faltado tanto un nido. ¡Me cago nada! Bueno. 175 morditas, ¿sabéis? Y nada, chicos. Yo creo que vamos aquí. Vamos a echar un vistazo a la pantalla del 9. ¿De dónde vamos a quedar? En esta. Nuevo tropezón con el dragón. ¡Uf! Un boss y no recibí ningún daño desde el afil. No me voy a poner cargo de pusher. No sé qué ya. Bueno. Como siempre digo, si te han leído la puerta de Capitán Toad. ¿Vale? Que esta vez sí que lo pienso terminar. Y para terminarlo, un like, un sub, un favor, un sub. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!